Dejo paso al sentimiento, hoy corazón es quien piensa Lanzan versó torrentes y la mente lo dispensa Muchos tachan de prensa mi forma divulgativa Subrayo la cursiva de esta letra tan inmensa Trotando en un palacio, saltando en una fiesta Caminando despacio, con respuestas modestas A gatas sonriendo, tan inocentemente Mis padres congelando ese instante para siempre Mi sexto cumpleaños, la tarta con mi abuelo Soplando aquellas velas, no me mancho por los pelos Necesito un pañuelo, mi alma está sonando Es como una cascala que ha suprimido el cuando Resurgiendo del fango, ignorando a los que daña Contemplo los cristales de ventanas que se empañan Azaña tras hazaña, sintiéndome varios en uno Me aferro a lo necesario, a veces también importuno Cuesta que de forma natural salga un te quiero Una fórmula estándar que lida como el acero Que con la mirada entra en fundición Y cristaliza la ilusión de un quinceañero Pasar por el corazón supone una aventura Las andadoras tintan de rojo un papel Las cicatrices implorando puntos de sutura La más que perdura parece que tú ayer Dando vueltas a las ideas en tu cuarto sin cenar Castigado o en medio de un partido del que has sido expulsado Querido diario y no pasar de ahí Ponerte objetivos tontos que luego no vas ni a cumplir La típica novia del mes que te deja por teléfono y te jode Tú pensabas romper antes y se adelantó Cojones que ahora vuelven a la mente A modo de anécdotas graciosas para nada te resientes ¿Quién no se arrepiente de haber perdido un tiempo valioso? Invirtiéndolo en asuntos que no te han hecho dichoso El pozo de amargura que borramos con pequeñeces Ese placer particular que a nada se parece Hueta a fuego lento los recuerdos más dispares que atesores Y monta con ellos un puzzle con que prevenir errores Con que prevenir errores Pasar por el corazón supone una aventura Las andaduras tintan de rojo un papel Las cicatrices implorando puntos de sutura Clamas que perdura parece que fue ayer Dejo paso al sentimiento y corazones que piensa Lanzan verso torrentes y la mente lo dispensa Muchos tachan de prensa mi forma divulgativa Su rayo la cursiva de esta letra tan inmensa El casco en cuenta gotas La bronca por las malas notas Las derrotas y las cuergas locas Los amigos, esas pocas personas que se vuelven todo oídos Ese ruido de fondo que siempre percibo